Alcha.info Hoy hace 90 días de que están en la cárcel, hace 3 meses, entonces en Alchasú se lleva a cabo cada 14 del mes una iniciativa diferente. En el día de hoy se va a hacer un apagón, se van a apagar todas las luces de Alchasú y en las 3 plazas del pueblo, en la plaza Humala Carregui, en la York y en la plaza Los Fueros, se van a poner velas poniendo Alchasú Cuama y Kakasque. Pues está cada uno en un módulo diferente y bueno, dentro lo que cabe, están fuertes y cada uno tirando para adelante con sus altibajos, haciéndole frente a la situación, un poco perdidos de cómo está yendo todo, que no saben por qué está siendo esto así. Y pues bueno, fuertes, con ganas de salir ya, de venir a Alchasú y a ver si salen ya. La reacción del pueblo está siendo buena, la verdad que se hacen un montón de iniciativas, un montón de cosas, el domingo va a haber un cross para recaudar dinero, el día 24, hace 100 días de que están en la cárcel y también se hará una concentra y pues así día a día hay un calendario largo de un montón de actividades e iniciativas que se va a llevar adelante hasta que los tengamos en casa y hasta que este montaje acabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!